Vamos a saludar a los fanáticos de Ciudad Fútica que ya, ya empiezan a llegar los saludos Le damos al Tommy, al Morro, a toda la bandera que ya nos acompaña, bienvenidos Y bueno pues vamos y caballeros vamos iniciando algo de la música rica, algo de la música sabrosa Algo de la música que bueno pues nos vamos a invitar para que Bailen se diviertan hoy en esta gran ocasión Así es que, ¿sabes qué? Amigo Bueno pues nos invitamos para que a la niña más hermosa Vamos a ir al centro de la pista y ¿sabes qué? Vamos a bailar con eso Estamos iniciando, bienvenidos, buenas noches Vamos agarrando parejita, vamos agarrando parejita Eso es, son individuos en el jardín, desde Nicolás Romero, México Y una vez más Llegaron los amiguitos y el sentimiento Llegó el llanto de la guitarra Vamos a bailar, oye Llegaron los rabiesos, llegaron los rabiesos y González En el principio están en la definitions de la guitarra Y una vez más片os Y una vez más por otra nota Así es, son Dios sí No nos preguntéis Te decir ¡Oye que rico! ¡Oye que rico! ¡Más sabroso! ¡Ricos! ¡Instrumentes! ¡El mexicano del sabor! ¡Suscríbete! ¡En cualquier que books! ¡Suscríbete! ¡Y en Colombia! ¡Suscríbete! ¡No siquiera presentan chicones! ¡Los Diecpeza! ¡Activa, sí señor! Día de los límites, que hable loco, llegan lo tiempo loca, 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 loca ¡Y a ver lo que tienes con timos, si señor! ¡Y los magnéticos! Ahí fue el Zerlito, daba. ¿Existe, chichenge? ChBecause de madraso, mi chico. ¡Aristeguá, y madraso, mi chico! ¡Alponso! ¡Exacto Reca! ¡Alponso! ¡Y el Vroom! ¡El Vroom! ¡Azambién bito es famoso por sus dos y vetrineros! ¡Sapaterie con su lea! ¡Bostradivio, sobrineros! Voy para el poder de los alumnos, la presenciación PHL Toda la pequeña bandana latina ya presente esta noche para Para Borja, Memo, Chiqui, Ricardo Alcoquito, Miguelito Voy con el Charlie, papá 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 Voy con el Charlie Voy con el Charlie, papá Vamos, Gianluigi Carlos Martinez Y vamos a bailar, y vamos a gozar Y vamos a bailar, y vamos a bailar Y dice Y ya se va El mejor ritmo Y el contexto Y original Nicolás Romero Sonido Supercharly Sonido Supercharly